La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, comunitaria e intercultural, a través del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEIN, de septiembre 2009 a febrero del 2010, desarrolló el proyecto de revitalización de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Nueva Guinea, región autónoma del Atlántico Sur, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto tenía cuatro componentes, canto, poesía y narrativa, pintura y artesanía, con el objetivo de promover la participación de la población en las actividades artísticas y culturales. Las fases del proyecto fueron, en primer momento, un diagnóstico, para identificar las potencialidades de talentos humanos con las expresiones artísticas existentes en la población del municipio. Como resultado, se encontró falta de recursos económicos, pertenencia y organización, y como necesidades, fortalecer los conocimientos empíricos en diferentes ramas artísticas. Para desarrollar los talleres de fortalecimiento de capacidades, se trabajó en la presentación, promoción y divulgación del proyecto ante la población. Selección de participantes a fortalecer sus capacidades artísticas y culturales de manera participativa. Evaluaciones directamente con las y los participantes sobre sus aspiraciones. Se desarrollaron temas de relaciones de medio ambiente y género, identidad y pertinencia de nuestra cultura, visión de empresarialidad y creación de redes entre pequeñas asociaciones. Procesos de evaluación y monitoreo periódicamente a través de reuniones. Se participó en ferias a nivel local y nacional. Entre los resultados e impactos del proyecto, escucharemos a algunos de los y de las participantes. Porque hay muchos jóvenes que les gusta esto y a veces no hay el lugar donde adquirir más conocimientos de los que uno quizá tiene. Se dieron principios de música y se fue avanzando en la medida de que se adquirían los conocimientos. Volándolo también con la parte del teatro. Es una cuestión bien importante al momento de tocar y tocar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos más formación profesional. El huracán nos dio a conocer a la gente porque a veces uno puede tener un talento o algo que le gusta hacer y la gente pues no sabe. Ahora yo en la calle voy y me dicen, miramos tus pinturas, me gustan, tal vez me hace una. Me buscan así la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!